Como les dije, quiero darle bastante tiempo a nuestros dos invitados porque ha sido una pareja que en el primer servicio fue espectacular Sé que este segundo será igual Ustedes no se imaginan la cantidad de problemas que hemos tenido para poder desarrollar hoy el servicio Los que vinieron temprano vieron que se nos fue el sonido Tuvimos cualquier cantidad de problemas Y les estaba diciendo yo a ellos, esto casi nunca nos pasa Como para quedar bien porque no tiene que quedar bien o no Pero me decían no tranquilo, eso siempre nos pasa Cada vez que vamos a ir a una iglesia algo pasa Y yo sé por el tema que ellos tocan es un tema sensible para el reino de las tinieblas Y cada vez que vemos un tema como esto en donde trae libertad al creyente Siempre el enemigo nunca va a estar satisfecho Así que yo estoy convencido que este servicio será igual De bendición como fue en el primero Tengan sus corazones abiertos, sus oídos despiertos Que podamos estar con todos nuestros sentidos Dispuestos a recibir lo que hoy Señor nos quiere hablar A través de esta pareja hermosa Yo quiero invitarlos a ellos, a Ángela y a José Que son pastores, ellos también son pastores Están siguiendo y yo voy a invitar que ellos puedan hablar Acerca de los diferentes temas que tienen Ellos han sido personas para mí que fueron una bendición El día que yo me fui a ordenar como pastor Nos dijeron tienen que recibir unas charlas Y cuando los vi pasar dije no Dios mío peladitos Uno como que no le creen a los pelados, si o no Y entonces uno los ve porque yo ya tengo mis años encima Y entonces los vi y con mi esposa Ustedes no saben la bendición que fue Y Mari me decía Ay amor que bendición poderlos invitar a la iglesia Y dije tienes toda la razón Y para mí realmente es un honor Ellos tienen sus libros en la parte de atrás Ellos no cobran por venir Pero nosotros si somos un pueblo generoso y agradecido Y esos libros que ellos tienen atrás Que vienen a la venta Hoy lo van a dejar casi regalado Por no decir que es regalado Casi regalado Así que después de escuchar la charla Yo sé que ustedes van a estar interesados Porque son varios temas interesantísimos Que ellos manejan Y que hoy el pueblo de Dios necesita escuchar Así que démosle un fuerte aplauso al Señor Por la vida de José Luis Gracias por esa presentación Pastor Y es un privilegio para nosotros estar con ustedes Visitarles Nuestro ministerio sirve a la iglesia Enseñando la palabra del Señor Enseñando el Evangelio Y justamente Nos llamamos Evangelio Hoy Y tenemos la misión de equipar a la iglesia Para que viva, defienda Y proclame el Evangelio Hoy Y ¿Por qué viva el Evangelio? Ustedes se van a dar cuenta Que el Evangelio tiene que ver con cada área de la vida Tiene que ver con la sexualidad Esto les va a sorprender Pero también el Evangelio está bajo ataque Hay ideologías Y hay cuestionamientos que se están levantando Que hacen que muchos duden de la fiabilidad de la Biblia Que duden del Evangelio Y se necesita dar una respuesta Nosotros entrenamos a la iglesia en apologética La respuesta Pero también el Evangelio Es la solución que este mundo necesita Es lo que puede cambiar los corazones Y por eso el Evangelio necesita ser proclamado Hoy Y es un mensaje que está en la boca De la iglesia de Cristo Así que queremos servirles en este día Y antes de avanzar con el tema Quisiera invitarles a que oremos juntos Que ustedes puedan orar por nosotros y por este tiempo Que el Señor nos hable Padre Celestial, gracias por este tiempo Porque Tú has dispuesto todas las cosas para este día Tú has traído a las personas Tú nos tienes aquí A todos Y hoy nuestra petición Es que Tu Palabra Tu Palabra que es poderosa Tu Palabra que ha creado Por la que has creado todo el universo Puede hacer esa Palabra Que transforme nuestra vida Que nos ilumine a la verdad Solamente la verdad nos hace verdaderamente libres Y Cristo queremos verte en toda Tu gloria En todo Tu esplendor en este día Y nuestra oración es que Puedas utilizar nuestra vida Puedas utilizar a sus servidores Para que Tu Palabra lleve fruto Para hoy Y para la eternidad En cada una de las personas Que podamos estar atentos Que podamos estar abiertos Y dispuestos a escucharte Y a obedecerte Háblanos Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Pues queremos Pueden tomar asiento Dios les bendiga Es un privilegio de verdad Estar hoy con ustedes En esta mañana Y oramos al Señor Que Él pueda hablar a sus vidas Que puedan ustedes Estar allí tomando nota Pueden tomar algunas fotos De las diapositivas Que todos salgamos de acá Diferentes Apasionados por el Señor A cumplir lo que el Señor Hoy tiene para cada uno de nosotros Queremos contarles Que nosotros somos representantes Representantes voluntarios De dos ministerios Aquí en Colombia Somos representantes Del ministerio Living Waters Es un ministerio Que equipa a los cristianos A compartir su fe A poder llevar Evangelizar Como Jesús lo hizo Pero también Nosotros Somos representantes Voluntarios Del ministerio Respuestas en Génesis Que es el ministerio Que vamos a estar hablando hoy Respuestas en Génesis Se encuentra también En los Estados Unidos Y busca ayudar A los cristianos A defender su fe Y proclamar El evangelio de Jesucristo De la creación A la cruz Y nos ayuda A dar respuestas Desde el libro Del Génesis En temas como La creación La evolución La edad de la tierra Dinosaurios Fósiles Y todos estos temas Interesantes también Para los chicos Pero también Sobre los temas Que se están presentando Hoy en día Cómo la Biblia Da respuestas A estas ideologías actuales De todo lo que está sucediendo Y por eso Hoy también Vamos a hablar Acerca de esta temática En Estados Unidos Respuestas en Génesis Tiene el museo De la creación Que queremos invitarlos A que ustedes También lo puedan conocer Donde están Las páginas De la Biblia Abierta Y viajamos Por las 7-6 De la historia Siete eventos Desde Génesis Hasta Apocalipsis Con la intención De predicar También el evangelio Y dar respuestas Desde el libro De Génesis Y a unos minutos La sexualidad bíblica Y hoy vamos a hablar De eso Esta es una enseñanza Que forma parte De una serie De enseñanzas Sobre la sexualidad Para que ustedes sepan Que hay más información Que pueden aprender Todavía más Hay más conferencias Más enseñanzas Y de hecho Y de hecho también Hay materiales Como comentó El pastor Por ejemplo Podríamos llegar A hablar De la teología De la hombría De la feminidad También hablar De una respuesta Apologética A la homosexualidad De la ideología De género Una respuesta Apologética Al cristiano Gay Que es un movimiento Que hoy en día Existe De supuestamente Personas que son cristianas Pero al mismo tiempo También gays Que demanda una respuesta De la iglesia Y también disipulando A alguien con confusión sexual Todos estos temas Están en el libro Autonomía sexual En un mundo postmoderno De respuestas en Génesis De Joe Owen Que es el director De respuestas en Génesis Les animamos A considerar el libro Y a prepararse Mucho más En estos temas Y vamos a entrar En materia Preparando hijos Para una presente Y futura sexualidad bíblica ¿Están listos? Amén Amén Listos Pues queremos empezar Comentándoles Acerca de nosotros Hace unos días Cumplimos 14 años De casados Y el Señor Nos regaló Dos hermosas hijas Sofía y Salomé Y esto nos ha hecho Vivir en carne propia No solamente Trabajar con el ministerio Sino aprender Para nuestra propia familia Y en medio De todos estos procesos De victorias Pero también derrotas El Señor Ha hablado En nuestras vidas Y esto que van a ver hoy Lo hemos estado aplicando Aprendiendo Y es algo Que nos hace entender En algo Y es que en esto De la paternidad No somos perfectos En esto necesitamos Tampoco somos profesionales Necesitamos siempre Entender nuestra dependencia Del Señor Y por eso queremos Hoy invitarles Tanto a padres Como hijos A que podamos Venir delante del Señor Y decir Señor Que tienes hoy Que tienes hoy para mí Que quieres hablarme Hoy para mí Y para mi familia Y esto es algo importante Es como nosotros Estar pensando Que es un mendigo Indicándole a otro mendigo Donde hay pan Y eso fue para nosotros Impactante Y hoy queremos Venir a enseñarles Lo que Dios Ha enseñado En nuestras vidas Hoy queremos ver Tres errores Comunes En la crianza Que a veces cometemos Como padres Y eso también Nos va a enseñar Que revela algo En nuestro corazón Pero también Vamos a aprender Ocho lecciones Acerca de la sexualidad Entonces Abrochémonos los cinturones Y estemos listos Para toda la información Que vamos a estar Aprendiendo hoy El primer error Que solemos cometer Como papás Y como hijos También Es que pensamos Que hay que aparentar Una familia perfecta Especialmente En la iglesia Cuando hay pecado Que llega A la puerta De nuestro hogar Cuando hay pecado Sexual Que tenemos Que afrontar ¿Cuál es nuestra Reacción? Quizás de ocultarlo De callar De que no pasa nada Aquí no está pasando Nada ¿Qué tal si En el seno De tu hogar Tu hijo te dice Que está luchando Con atracción Al mismo sexo O tu hija Te dice que Es adolescente Y quedó embarazada Y quisiera Pedirte que pienses ¿Cuál sería Tu primera reacción Cuando Escuches una cosa Como estas? Sería ¿Y ahora Qué van a pensar De nosotros? ¿Qué van a pensar De mí? ¿O sería Debería ser En lugar de Preocuparte Por ti mismo Preocuparte Por cómo Restaurar Y cómo Acompañar Ese proceso Para que tu hijo Pueda conocer A Cristo Y pueda conocer El perdón De Dios Y cuando Queremos aparentar O ocultar Eso está revelando Algo de nuestro corazón ¿Saben qué está revelando? Que tenemos un ídolo Un ídolo Que es el que irán Un ídolo Que somos nosotros mismos Que no queremos Ser tocados Somos intocables O aún un ídolo Que son nuestros hijos Como si fueran trofeos Y mientras estemos En esa actitud No vamos a poder Ayudarles Ni tampoco Puedo obrar La gracia de Cristo En nuestra vida Y el segundo error El segundo error Es culpar a otros Por una mala actitud Por algo que sucedió Por alguna situación Que estamos viviendo Y piensen en esto Un poco también De pronto Que siempre tenemos A veces oportunidades En nuestra casa Y al final ¿Qué pasa? El otro es el culpable Vivimos en una generación Donde siempre el otro Tiene la culpa Y aquí necesitamos Pensar un poco Qué es lo que está pasando Es culpa de mi esposo Es culpa de mis hijos Es culpa de la pobre suegra Siempre es culpa de alguien ¿No? Pero aquí debemos Reflexionar Que eso pasa Y saben quién Nos lo muestra Génesis En la Biblia Nos está diciendo Recuerden lo que pasó Con Adán y con Eva Dice Génesis 3 13 dice Entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer La serpiente me engañó Desde Génesis Vemos como culpa Y después ¿Qué pasó con Adán? Adán ¿A quién estaba culpando? Muchos pensamos Que es Eneba Pero ¿Saben a quién Estaba culpando? A Dios Miren lo que dice Y el hombre respondió La mujer que me diste Por compañera Me dio el árbol Y comí Entonces Esta es una debilidad Que todos tenemos El estar culpando De otras personas Es por eso que pedimos Al Señor Que nos dé sabiduría Para ser conscientes Y cada vez Que enfrentemos Este error Seamos conscientes Que no es culpa De otros Que podamos Vernos a nosotros mismos Podamos Arrepentirnos juntos De tu parte De mi parte Y buscar juntos La voluntad de Dios Hijos también Aquí que hay hijos Aquí también que hay chicos Que podamos tener eso presente Sus padres no son perfectos No lo son Y cuando tú también Llegues a ser papá o mamá Tampoco vas a ser perfecto Entiende esta verdad Hoy también Y si tú vives En ese libertinaje Porque a veces Como hijos Queremos rebelarnos Pues porque mis papás Y eso es culpa De mis papás Entonces yo vivo rebelde Pero si tú vives En ese libertinaje El único que va a sufrir Esas consecuencias Vas a ser tú Justificando tu actitud Por la actitud Que tuvieron tus padres Entonces piensa eso Para no caer En este segundo error En lugar de culpar a otros ¿Saben hacia dónde Debemos dirigirnos? Hacia el perdón Porque si es cierto Que nos han herido Yo no lo voy a negar Pero lo que tú puedes hacer Es perdonar Y hay sanación En perdonar Cristo De hecho vino a perdonarnos Él nos perdona Nuestros pecados Y va a llegar el momento En que tú mismo Vas a tener que buscar El perdón Bien sea de tus papás O de tus hijos Y Dios restaura Y el tercer error Y el tercer error Es que solemos depender En nuestras tácticas Y habilidades En vez de la gracia Y el poder de Dios Piensa como padre también Cuando a veces Muchas En muchas ocasiones En nuestra familia Hacemos las cosas En nuestras fuerzas No nos cansamos No nos cansamos No nos duele Es difícil como padre Es cierto Pero necesitamos entender Que no podemos depender De nuestras fuerzas A veces hacemos tantas cosas Y al final Nada funciona Y es porque el Señor Nos está enseñando A que debemos confiar Y depender Es de la gracia Y el poder de Él En nosotros Entonces Pensemos en no tener El control de nuestros hijos Muchas veces fallamos en eso Y saben La salvación De nuestros hijos Es un asunto De ellos con Dios A veces como padres Queremos llegar Y entrar Y controlar La salvación En nuestros hijos Pero no estamos Entendiendo Que eso le corresponde Al Señor Y si tú intervienes En ese control De tus hijos ¿Sabes qué es lo que puede pasar? Que el Señor No puede orar ahí Él no estaría orando Necesitamos depender Y confiar De que Dios Es el que tiene el control Y Él es el que va a cuidar De nuestros hijos Vamos a repasar Los tres errores ¿Listo? Ustedes me van a ayudar ¿El primero cuál era? Aparentar una familia perfecta Especialmente en la iglesia ¿El segundo? Culpar a otros ¿Y el tercero? Y eso es importante Porque tenemos que empezar Entendiendo que necesitamos Empezar por nosotros En todo lo que hablemos aquí Uno casi siempre va a decir Ah, mire Eso es lo que tenía que escuchar Mi hijo Eso es lo que tenía que escuchar Mi esposo Te digo Empieza viendo la gracia Que tú necesitas En el Evangelio Y empecemos Con una actitud de corazón En la que Estemos abiertos A ver a Cristo Y apuntar a nuestros hijos A Cristo No a nosotros Ahora vamos con las ocho lecciones Sobre la sexualidad Y tenemos una primera Que es abrirse Y prepararse Para hablar De este tema Y eso es importante Porque hoy en día No queremos hablar Del tema de la sexualidad Ni del sexo Sea porque haya sido Un tabú Sea porque haya sido Que a mí me fue bien No hubo necesidad de eso O eso no me parece importante Pero saben Necesitamos entender Que esto es importante No podemos dejarlo Y menos ahora En esta época Que ya todos sabemos Todo lo que está pasando Es cuando más Como padres Debemos pedirle al Señor La fortaleza Y tomar la tarea de hacer No podemos estar pensando En que somos anticuados A lo antiguo Eso ya no Como padres ahí No podemos Porque saben Que es lo que está pasando Quiero presentarles A los que sí Están enseñando A sus hijos Son ellos Ellos sí están Preparados y listos Con toda una agenda A dañar su mente Y su corazón Desde los tres años Lo vemos en la televisión Lo vemos en el internet Con todo tipo De bombardeos Para ellos Y saben No les están enseñando De la Biblia Tampoco les están enseñando De Dios Entonces pregúntate hoy ¿Cómo fue que tú Te enteraste Acerca de qué es el sexo? ¿Qué es la sexualidad? ¿Cómo te enteraste tú? ¿Y cómo quieres Que se enteren tus hijos? Y jóvenes Que están aquí también ¿Cómo quieres tú Aún enterarte Si no lo conoces Y cómo quieres tú También enseñar A tus hijos? Porque lo puedes también Pensar desde ahora Y les dejamos ese reto Toma tú hoy la tarea La tarea que el Señor Te ha dado a ti Para poder hablar De este tema Hermano Cómo te extraño Tío Alberto Qué sorpresa ¿Qué hubo la familia? ¿Cómo están? Alberto ¿Quién es él? Es Mario Mi pareja Qué milagro Creí que éste Iba a estar solo Para siempre Alberto Qué lindos Yo no sé Qué tiene que ver Los doritos con esto Pero lo que quería mostrarles Es que aquí hay información Orientada a nuestros hijos Desde muy temprana edad Para enseñarles Una falsedad Sobre la sexualidad Y por eso necesitamos Tomar la delantera En este aspecto Aún les quiero contar algo Mi familia Papás de mi esposa Tienen un colegio cristiano En Modelia Y ellos ya han recibido Por parte de Secretaría de Educación Unos lineamientos Para incorporación De ideología de género En los manuales de convivencia Y de hecho hay leyes Que se están tramitando Para integrar Algo que se llama La educación sexual integral A nivel de toda la nación Todos los colegios Entonces Esto es algo real Demanda de nosotros Una respuesta Y de apuntarnos A la verdad De hecho En vista de estas respuestas En Génesis y Joe Bowen Escribieron unos libros Que se llama ¿Por qué Dios me hizo niño? Y por qué Dios me hizo niña? Precisamente para enseñar La verdad Sobre la hombría Y la feminidad A nuestros niños Entonces hay herramientas A veces las recomendamos muchísimo En medio de este proceso Y viendo la urgencia Que esto tiene Joe nos enseñaba Cuando mis hijas Cumplieron 15 años Él decía Yo las invité a ellas A una cena especial Y tuvimos una conversación De estos temas Profundos Y de la sexualidad De su futuro esposo Sus futuros hijos Su proceso De cortejo Cuando llegara Etcétera Y yo dije Voy a seguir ese ejemplo Pero Si me espero A los 15 años De mis hijas Creo que ya sería Demasiado tarde ¿No creen? Yo creo que Dije Ellas necesitan Escuchar estas cosas Necesito reunirme Con ellas Y hablar Y quiero animar A los papás A los varones Aquí Para que puedan Tomar ese tiempo Cuando ellas cumplieron Un año Las invité Una a los 9 A los 10 años 11 Y es un momento Para hablar De estos temas O sea Algo planeado Por nosotros Para abrirnos A estos temas Para hablar Por ellos Para responder Sus preguntas Para hablar Obviamente Ellas están pequeñas Pero yo ya puedo Empezar a transmitir Ideas sobre su identidad En Cristo Sobre el amor Y el cariño Que necesitan De mi como papá Puedo hablarles Aún si un muchacho Por ejemplo Las empieza a cortejar O les empieza a buscar Ellas ¿Cómo lo pueden abordar? Yo le digo Hija Dile a ese muchacho Que me busque a mi Que hable con tu papá No tienes que darle Explicaciones Y hasta Al momento No ha llegado Ninguno a hablar Pero eso Inmediatamente Les protege a ellas Pero yo me estoy Anticipando Ustedes dirán ¿Y por qué a una niña De 9 años Le está diciendo eso? Ella no necesita Entender ya Y me estoy Anticipando Entonces Abrámonos Y preparémonos Para hablar De este tema Como siguiente lección Es enseñar Los padres Y los hijos Aprende también Primero La legitimidad Del sexo Es importante Entender que Empezamos Por lo bueno Empezamos Por lo que Dios Ha creado Es importante Que empecemos De esta manera Porque fíjense Como lo hace La Biblia La Biblia Lo hace De esta manera Dios Dios lo dejó Escrito ahí Él empieza En Génesis Diciendo que Él creó Todo bueno En gran Manera Y después Ahí sí Cuando vemos En Génesis 3 Nos muestra Lo malo La parte Del pecado Y esa es la manera En que nosotros Debemos enseñar A nuestros hijos Enseña primero La verdad Para que tus hijos Puedan identificar Las mentiras Esa es la manera Que debemos hacer Porque si nosotros Empezamos Con lo malo En todo esto Como jamás Mire a ver Más le vale Si no me llega Aquí embarazada Y todas esas cosas Que a veces decimos Estamos haciendo Y produciendo En ellos Que vean el sexo Como algo sucio Como algo malo Como algo que no Está en los planes De Dios Pero cuando vemos En la Biblia Génesis 1 Precisamente Génesis 2 Vemos que fue diseñada Por Dios El hombre estaba solo Inicialmente Y dice Génesis 2 23 Y entonces El Señor trae a la mujer Y él cuando la ve Dice Esto es ahora Hueso de mis huesos Y carne de mi carne Esto será llamada varona Porque el varón Fue tomada Yo digo Y que será Que Adán estaba viendo Fisiológica y anatómicamente A esa mujer Y estaba viendo Los huesos y la carne Y por eso dijo eso Creo que la expresión Es una expresión De Algo como esto De asombro Ante Aquella magnífica creación Ante contemplar El cuerpo desnudo De una mujer Para un hombre Esto es algo Yo creo que De todo lo Lo que Dios ha creado En la tierra Y en todo lugar El ser humano Es el pináculo De la creación Pero entre el hombre Y la mujer Creo que la mujer Es más Como que tiene Muchos más detalles Que el Señor Puso en ella Amén Así es Entonces Esos detalles No se los puso Satanás A la mujer Esos los creó Dios Y Adán está viendo A esta mujer Y entonces Dice ahí el versículo Por esa razón De ahí en adelante Conténtenme de esto ¿Adán y Eva Y se une a su mujer? Hay algo que ocurre Antes de unirse A la mujer Y es Dejar a los padres Y esto es importante Y entonces En esa condición Se une a su mujer Y serán Una sola carne Y aquí se refiere A una ceremonia De bodas Se refiere Literalmente A una relación sexual ¿Saben por qué Sé que se refiere A una relación sexual? Porque Pablo En el Nuevo Testamento Cuando habla A los corintios Y le dice No se unan ustedes Con una prostituta Porque se hacen Una carne con ella Él se está refiriendo A Génesis Y está diciendo Aquí hay un acto Que une a un hombre Y a una mujer Y que está fuera De lo que Dios diseñó Entonces Aquí estamos hablando De una relación sexual Y ambos estaban desnudos Adán y su mujer ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Eso es importante Porque Que aquí están Los órganos sexuales Creados por Dios Los cuerpos desnudos Creados por Dios Y todo eso Es bueno De hecho termina En Génesis 1 Cuando ve que Todo lo que ha creado En 6 días Y el Señor dice Todo lo que había hecho Y lo vio Y aquí era Bueno En gran manera Y quiero que pensemos En esto Eso quiere decir Que hay un aspecto De la sexualidad Que es inherentemente bueno Tus hijos Son seres sexuales Tú mismo Eres un ser sexual Entonces Necesitamos mostrar Empatía en este aspecto De lo que sientes Es real No es una tentación En sí No es pecado en sí Sino que es el diseño De Dios Y tenemos que decir esto Algún día Lo vas a poder expresar Algún día Lo vas a poder disfrutar O sea Yo no te estoy diciendo Nunca jamás Sexo cero No Sí Pero va a haber Un momento En el que tú Lo vas a poder expresar Y va a ser Para la gloria De Cristo Dentro del matrimonio Pero espérate ahora Hay una luz Al final del túnel Porque si no Si decimos Sexo igual a malo Entonces Todos vamos a estar Como muy hipócritas Muy hipócritas Ocultando la realidad Y ni siquiera Tratándolo Sino escondiendo Y fíjate también Como no solamente En Génesis Lo vemos Sino mira Mateo Cuando Jesús Está también Afirmando Y miren lo que adiciona En la última parte Así que no son Ya más dos Sino una sola Carne Por tanto Lo que Dios Junto No lo separe El hombre Entonces ¿Quién junta Un matrimonio? Dios Junta Matrimonio No es el Estado No es el Notario No es Colombia Ni siquiera es el Pastor Dios es el que Una un matrimonio Y esto es importante Porque le está dando Valor Al diseño Original Entre un hombre Y una mujer Dado por Dios Como matrimonio Y así también Está apoyando Las relaciones Sexuales Dentro del Matrimonio Es así como Jesús También lo está haciendo Entonces fíjate Que aquí lo importante Es ver lo que haces Eso es lo que se puede Convertir en malo No es que el sexo Sea malo Sino cómo lo usas Y qué es lo que hace Con él Fíjate en un martillo Es muy diferente Si yo digo En vez de usar ese martillo Para construir una casa Más bien lo voy a usar Para darle en la cabeza Al que me cae mal ¿Será que es culpa Del martillo? No es culpa Del martillo Es como lo estás usando El sexo en sí No es pecado No es malo Es como lo estás usando Y de qué manera Lo estás haciendo Vamos con nuestra Tercera lección Y es Enseña a tus hijos Y también joven Aprende esto Y es el propósito Que tiene el sexo Respecto a Cristo Y ustedes dirán En Cristo ¿Qué tiene que ver Con el sexo? ¿Acaso no es algo No era tan malo? ¿Será que cuando una pareja Tiene relaciones sexuales Una pareja de casados El Señor entonces Cierra los ojos El Espíritu Santo Sale de la habitación Pues Cristo tiene mucho que ver Con el sexo Y Pablo en Efesios Cuando está hablando Del hombre y la mujer Casados Al esposo y la esposa Él cita Génesis 2 Esto que hemos aprendido Dejará al hombre A su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán Una sola carne Eso lo entendemos ¿Cierto? Y después dice Grande es este Misterio ¿Será que Pablo No entendía Cómo es que físicamente Un hombre y una mujer Se unen en una sola carne? ¿Es un misterio para él? No, eso no es el misterio El misterio tiene que ver Es cómo eso Tiene algo que ver Respecto de Cristo Y de la iglesia ¿Cómo así? O sea que una relación Sexual entre un hombre Y una mujer Y el matrimonio Tiene algo que ver Con esa verdad espiritual De Cristo y la iglesia Pues tiene todo que ver Porque el propósito Principal Del matrimonio Es reflejar El amor eterno Que tiene Cristo Por su iglesia Quizás yo Había pensado El propósito Del matrimonio Es la procreación ¿Y qué le dirías A una pareja Que no puede tener hijos? Entonces ¿No es un matrimonio Bíblico? Pero si están Podrían reflejar El amor de Cristo Y la iglesia O si fuera Para la completa satisfacción Entonces dime ¿Por qué hay tanta tentación Y tantos fracasos En esta área? ¿Por qué hay tantos Divorcios Tanta inmoralidad Adulterio? Necesitamos entender El verdadero propósito Porque si no vamos a estar presas De engaño ¿Cuántas mujeres y hombres Están ahí? Mendigando amor Suplicando amor Pidiendo migajas de amor Cuando verdaderamente Vales tanto Mereces tanto Mi pregunta clara es ¿En serio vas a seguir ahí? Pues yo no merezco mi salvación Yo no merezco a mi esposa Ni ella me merece a mí No se trata de lo que merecemos De hecho Se trata de Él De Cristo Y cuando pensamos en Cristo Y la iglesia Y tú Tú que eres la iglesia de Cristo ¿Cómo eres tú Como iglesia de Cristo? Probablemente Caprichoso Rebelde Infiel a veces Perezosos ¿Y Cristo ya te abandonó? ¿Ya se divorció? O bien en lugar de eso Él nos está buscando Él nos busca una vez más Entonces si Jesús No se divorcia A nosotros ¿Por qué haríamos De siquiera pensar En algo así? Y que se trata de Él Y claro En el matrimonio Es hermosa la pareja Pero algo que hemos aprendido Nosotros es que Por más bellos que somos Uno del otro Somos una fuente De aguas Que nos sacian Somos una cisterna rota Y nunca vamos a poder Saciar al otro De manera completa ¿Saben? Si tú piensas Que esa persona Va a ser La que te va a saciar Tú estás haciendo De esa persona Un ídolo Aún estás haciendo Del matrimonio Un ídolo Eso tenemos que entenderlo Desde ya Los jóvenes También los adultos Quizás tenemos Esa idea romántica De las películas De encontrar El principio azul Ese amor Que finalmente Vamos a ser felices Para siempre Como en las películas Yo no sé Los que estamos casados Aquí quizás Ya se han dado cuenta Que esa no es La fuente de la felicidad Pero mira Cuando creemos Que es así Vamos a estar Saltando de un lado A otro Yo no sé Ustedes cuantos Conocen personas Que han tenido Varios esposos Varias esposas O simplemente Decidieron ya Ni siquiera casarse Sino simplemente Estar por ahí De novios Con varias personas La mujer samaritana Que encontró a Cristo Saben Ella había tenido Cinco maridos Y el que ahora tenía No era su marido Y probablemente Estaba buscando En uno y otro Encontrar la plenitud De su vida Y ser saciada Pero ninguno De ellos iba a ser Y el Señor Es aquel Solamente aquel Cristo Que puede saciar Y Él le dice a ella El que bebiere del agua Que yo le daré No volverá a tener sed Jamás Mira lo que Él está diciendo Jamás Y por eso yo quiero Que tú puedas ver Como el matrimonio Y la sexualidad Tiene un propósito Todavía más alto Que nosotros Que nuestros caprichos Y que solamente En Cristo Puedes encontrar La fuente De aguas vivas Que tú y yo Necesitamos La siguiente lección Es Enseña a padres Y aprende hijos Su propósito Respecto a tu futuro esposo Y no sé Si habían pensado En esto Jóvenes o chicos Pero tu futuro Cónyuge Vive ya Sabían eso Enseñémosle Eso a nuestros hijos Su cónyuge Ya vive Donde está No sabemos Quién es Tampoco Pero ya vive Entonces Pensemos en esto También para tener En cuenta Que cualquier cosa Que hagamos Fuera de esa persona Es como si lo estuvieras Engañando Y eso nos va a ayudar A entender Que ya había un plan Que Dios ya tiene Ese hombre O esa mujer Preparado para ti Desde ahora Y eso nos va a ayudar A entender Este principio Tan importante Y puedes pensar Que decidas Amarlo ya Desde ahora Lo suficiente Para esperarlo Para respetarlo Y para honrarlo Esa persona Que Dios tiene Para ti Y también Es importante Que puedas Orar Por esa persona Desde ahora Mis papás Siempre me cuentan Que desde que yo Tenía tres años Ellos oraban Por mi esposo Y aquí está hoy Y es una bendición Como padres Tener esa oportunidad De poder orar Por el cónyuge De nuestros hijos Desde que son pequeños Esto porque te ayuda ¿Sabes a qué? A confiar en el Señor En que Él ya tiene un plan Tanto para tus hijos Como ustedes Jóvenes y chicos Ya Dios tiene un plan Allí también Entonces me enseña A confiar ¿Saben por qué? Porque tu Padre celestial Él sí ha existido Siempre ¿Estás dispuesto A decidir Amarlo Respetarlo También Y honrar al Señor Con el plan Que tiene para ti? Hoy queremos animarte A esto Y que como padres Animemos eso A nuestros hijos Decide amar al Señor Para obedecer su plan Desde ahora El plan que Él Tiene para ti ¿Cómo identificar? Sí, un aplauso al Señor Un aplauso a nuestro Padre celestial Amén Así es el plan Para nosotros Es digno de confianza En esta área A veces pensamos Que 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 todos están En nuestra contra Aún incluyendo al Señor Ernesto Como que no nos permite Hacer lo que queremos Y lo vemos Como si fuera algo malo Pero es algo bueno Y yo traje esta imagen De un semáforo Para mostrarles Tres luces Porque ¿Cómo identificar A aquella persona? Y quiero decirte algo Dios revela a esa persona Y Dios no se contradice Es decir que Debería haber Acuerdo Entre tus papás Y los papás de la persona O sea Tus padres deberían Encontrar cierta paz Y aprobación Hacia esa decisión Hacia esa persona Si no hay aprobación De los papás Eso es una luz roja Si esa luz no se prende No avances Espérate No avances Pero hay otra luz Que es por supuesto Ver que el Señor Te está guiando a ti O sea A las personas como tal A la pareja La está guiando Pero también El acompañamiento De la iglesia Es esencial Entonces si estas Tres luces se prenden Yo les animo A que puedan avanzar Si no Espérense Y tomen esa decisión hoy Jóvenes y también Familias ¿Saben? Porque cuando ya Estamos en caliente Cuando ya estamos Enamorados No le vamos a hacer caso A nadie Ustedes le hicieron Que veras tus papás Cuando estaban enamorados Yo no sé Probablemente Ya uno lo escucha No escucha razones Pero Dios No se va a contradecir Si no hay El mismo sentir En tu familia Y en tus papás Especialmente No avances También es importante Hablar de algo Y es el tema Del noviazgo Porque esta palabra Hoy en día Tiene una connotación Completamente Torcida Cuando yo estaba En la universidad Yo intentaba Analizar Que era un noviazgo Viendo a los compañeros De la universidad Y al final Llegaba a la conclusión Que es básicamente Una relación sexual Es un acuerdo Para tener relaciones Sexuales Sin Las responsabilidades Del matrimonio Sin ningún compromiso Y cuando Que ya nos aburramos Entonces podamos Partir Privilegios Sin las responsabilidades Eso es un noviazgo Según el mundo Por esa razón Yo les propongo Familias Y jóvenes Que eso jamás Lo tomen Como un paso De ustedes Para casarse De hecho En la Biblia Cuando miramos No hay tal cosa Como noviazgos De hecho Se pasa de la soltería A estar en matrimonio A través de algo Que se llama El pacto El pacto Es esa transición Y lo que más Se puede asemejar Podría ser Lo que llamaban Estar desposado Una mujer Hacia un hombre Entonces dirán Ah pues es un equivalente Al noviazgo Estar desposado Porque es una etapa Para ir al matrimonio Pero tengan cuidado Porque estar desposado Era prácticamente Como ya estar Comprometido Para casarse De hecho Cuando María Estaba desposada Con José ¿Recuerdan esa escena? Que ella Resultó embarazada Y José Estaba complicadísimo Porque ¿Cómo se iba a divorciar De ella? Es la palabra Que utiliza Mateo Divorciarse Yo digo Si estaban desposados Y es como un noviazgo Pues simplemente La deja y ya No era tan sencillo Porque él ya estaba Comprometido Con ella Desposado Al punto que debía Divorciarse En esa instancia De hecho La iglesia Es la esposa De Cristo No la novia Yo no sé por qué Pensaba que era la novia Pero es la esposa De Cristo Es decir Nosotros ya estamos En un pacto Con Cristo Que estamos esperando La consumación De las bodas Pero nosotros Ya estamos En un pacto Con él Entonces No hay tal cosa Como noviazgo En esos términos humanos Y también hay que Considerar algo Y es el tema De la edad ¿Saben? Como vimos en Génesis Primero se deja A los papás Y después se une A su esposa ¿Si vieron eso? ¿Se acuerdan? Ese es un factor Importante ¿Será que un joven A los 13, 14, 15 años Ya puede dejar A sus padres Para unirse a su mujer? Yo creo que está Lejos todavía Entonces ¿Tiene sentido Un compromiso? ¿Tiene sentido Que ya estés Intentando buscar Un noviazgo O algo así? No tiene sentido Pero también Si ya tienes La edad Y la responsabilidad Y el Señor Trae a esa persona También te tengo Que decir Que no te demores No tardes En comprometerte Y en casarte Porque algunos De nosotros No sé cuántos Años de noviazgo Pasamos No, yo llevo Siete años de novio Y o uno no Como todavía Todavía no he viajado Todavía no he ido Todavía no tengo El apartamento Todavía no tengo La casa Todavía no Entonces Resultámonos Casandos nunca O resultámonos Casando Nos resultamos Casando como A los 35, 40 años A 45 Uno ya no es hijo Uno es papá Sino abuelo Entonces Quiero animarles A que consideren El matrimonio Como una bendición Los hijos En la juventud Son una bendición Unirse juntos Y construir Todas esas cosas Juntos Es una bendición O sea Si quieres la casa Pues trabajen juntos Y construyan la casa juntos Si quieres los viajes Pues viajen juntos Si quieres el carro Pues juntos Y eso es lo que vemos En el Génesis De hecho Vemos a una Y una Eva Que se unen Y juntos Señores dice Multiplíquense Llenen la tierra Sojúzguenla Sométanla No es Él vaya y haga todo Y después Cuando ya esté todo arreglado Ahí sí entonces Se unen ¿Si ven? Ahora Este es un tema Que es tan importante Para la humanidad Que diría que es una De las tentaciones Más poderosas Que uno podía ser expuesto Y a las que más fácilmente Puede caer Y por eso La recomendación Que nos da la palabra Cuando nos enfrentemos A la inmoralidad sexual Cuando nos enfrentemos A la tentación En esta área ¿Saben que nos dice? ¡Huyan! ¡Corran! No le dice Quédese ahí Que usted es tan santo Que va a resistir La tentación No va a pasar eso El Señor mismo diseñó El cuerpo Diseñó El hombre y la mujer De tal forma Que no se pueden resistir Mutuamente Entonces no te creas Tan santo Y huye Y cuando Pablo habla de esto En el Nuevo Testamento A los corintios Les dice Huyan de la inmoralidad sexual De hecho dice Este tipo de pecado Es especial Porque todos los demás Pecados están Fuera del cuerpo Pero el que comete La inmoralidad sexual Contra su propio cuerpo Peca Hay que huir Y de hecho José es un ejemplo ¿Recuerdan a José Cuando fue Abordado por la esposa De Potifar Que iba a ser violada Por ella? ¿Qué hizo José? Huyó Hasta el punto De que se quedó Sin ropa Y ella se quedó Con las tónicas Si no hubiera huido No hubiera podido resistir Y quiero que noten algo Y es ¿Cuál es el motivo Para huir? ¿Cuál es el motivo Para escapar De la tentación? ¿Es porque lo iba A ver Potifar? ¿Es porque lo iban A encarcelar? ¿Cuál es el motivo? Porque el pecado sexual Es algo tan oculto Puede serlo tan Que nadie se dé cuenta Nadie se va a dar cuenta Nadie se va a enterar Pero mira lo que dice José Él dice ¿Cómo pues haría yo Este gran mal? ¿Contra quién? ¿Contra Potifar? ¿Y pecaría contra Dios? Así que hay una Hay una gran razón Para huir De la inmoralidad sexual El Señor lo vale Y sigamos con La siguiente lección Número 5 Enseñar Padres Y aprender Jóvenes Su propósito Respecto A su futura Familia Y podemos ver En Génesis 1.28 Lo que dice Miremos allí Dice Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificados Y Multiplicados Él ya nos está dando Un diseño Fue una ordenanza De parte de Dios Para nosotros Que nos multiplicáramos Dios ya lo tenía En la mente No es que te hagas Mejor cristiano Más cristiano Si tienes más hijos Pero saben Si estamos en esa corriente De que los hijos Son un estorbo Si eso refleja Pecado en nuestro corazón Hoy en día A veces pensamos En que los hijos No me van a dejar Hacer lo que yo quiero Es que necesito Hacer más cosas Es que quiero soñar Es que quiero viajar Es que quiero hacer Son muy caros O sea Si estamos pensando En todas esas cosas Si puede revelar Que hay algo En nuestro corazón Porque en estos días No me han aconsejado Decida cuántos hijos Va a tener Y se hace la septomía Y yo seguí ese consejo Ahora soy estéril O sea Tengo dos hijas Pero ya soy estéril Y digo Señor perdóname Porque yo no entendía Realmente tu voluntad En este aspecto Como que hubiera sido Bueno todavía El Señor Podría hacer algo Quizás por adopción Pero les digo Alguien que ya Ya la embarró En esta área Y ya pecó En esta área Por no creerle al Señor Puedes confiar En el Señor No te dejes Aturdir por temas De economía Que la escasez del agua Que el acalentamiento global Temas económicos Nada Créele al Señor Lo que Él hizo Sobre los hijos Y mira lo que dice El Salmo 127 3 al 5 Y quiero que te fijes En esas palabras Que están allí Porque lo habla De una manera especial Usa palabras especiales He aquí Y herencia De Jehová Son los hijos ¿Cuántos no queremos herencias? Lo que implica una herencia Y nuestros hijos Son una herencia De Jehová Para nosotros Cosa de Estima El fruto del vientre Como saetas En manos del valiente Así son los Hijos Habidos en la juventud ¿Y qué dice allí? Eres bienaventurado El hombre que llenó Su aljaba de ellos Impresionante, ¿no? Como la Biblia Nos da una verdad Impresionante De que los hijos Son una bendición Entonces Entendamos esto Y no No dejemos que Entren a nuestra mente Pensamientos Del mundo Pensando en que Queremos tener Tener muchos hijos Va a ser un problema Porque de pronto Queremos estabilidad Darles la mejor ropa Que tengan ropa de marca La mejor universidad El mejor colegio Pero realmente Estamos compitiendo Contra el mundo Pensemos en realmente Lo que Dios tiene Para nosotros Y entendamos Lo que Dios Nos ha dicho Los hijos Son una bendición Y piensa que Una familia Rica y próspera Es esa familia Que papá y mamá Temen a Dios E instruyen a sus hijos En los caminos De Dios también Esa es tu meta Esa es tu tarea Lo demás Se encarga el Señor Amén Y también entiende Que Dios usa Las relaciones sexuales En el matrimonio Para los hijos O sea Ese también es parte De este propósito Que Él te está regalando Él dice Es dentro De esta relación matrimonial Y aquí quisiera Hablar a los futuros papás Y cuando digo Futuros papás No me refiero A los que Ya están casados Y van a tener hijos Si no me refiero A los jóvenes Y a los niños Que están aquí Saben porque Ustedes van a ser padres Y uno dice Cuando ya sea grande Entonces voy a pensar En mis futuros hijos Voy a pensar en mis hijos Pero yo te digo Desde ya Tú puedes pensar En tus futuros hijos Y te digo Desde ya Amalos lo suficiente A tus futuros hijos Como para darles Una familia Según el plan de Dios Cuando estés En la tentación Sexual Joven Piensa en esto Tú quieres Que Que tu hijo Crezca sin un papá Porque ese hombre Con el que estás Ni siquiera es tu esposo Y en cualquier momento Te va a dejar Como ha pasado Muchas veces Piensa en tus futuros hijos No solamente piensa en el momento De una vez Puedes pensar en tus futuros hijos ¿O quieres darle a cada hijo ¿O quieres darle a cada hijo Un papá diferente? ¿O a cada hijo Una mamá distinta? ¿Cómo quieres que sea? En mi caso Mi familia Mi papá Él abandonó el hogar Por adulterio Y yo Algo que pensaba Era Yo quisiera que Cuando mis hijas nazcan Primero nazcan Dentro de un matrimonio Porque cuando Mi mamá quedó embarazada De mí No estaban casados Entonces eso era como Que esconder la barriga Que hacernos rápido Antes de que se Se den cuenta que Que no estamos casados Etcétera Dije no Cuando mis hijos nazcan No van a ser no planeados Van a ser planeados Van a estar Dentro del matrimonio Además Tomé la decisión Y le reto A tomar ese tipo de decisiones Quiero que mi única mujer Sea mi esposa O sea Mi única novia Mi única comprometida Mi única mujer Sea una sola Eso lo decidí desde antes Eso no fue como Que de repente sucedió Fue una decisión Que el Señor Nos guía a tomar Además también Uno de los votos En el matrimonio Era este Yo nunca jamás Cualquiera que sea La circunstancia Que atravesemos Como familia Nunca les voy a abandonar Nunca me voy a ir Por el sueño americano Por lo que sea No Siempre van a tener Un padre Y mis hijas Al lado de ellas Y ella un esposo Pero esas son decisiones Que no se dan Por casualidad Que el Señor Nos ayude En este aspecto Entonces piensa hoy Joven Si desde ahora Estás amando Realmente A tus hijos Futuros O los estás arriesgando Desde ahora Toma decisiones Firmes en el Señor De pensar también En el futuro De tus hijos Y vamos con el sexto punto La sexta lección Y es que necesitamos Aprender la verdad Sobre la hombría Y la feminidad Y este punto Realmente es un extracto De uno de los temas Que nos demora Una hora Enseñarlo Pero quisiéramos Vemos que es muy importante Y quisiéramos Darles a ustedes En unos minutos Las ideas principales Sobre la hombría Y la feminidad Porque Dios Creó al hombre A su imagen A imagen de Dios Lo creó Varón Y hembra Los creó Miren que El género Es decir Varón y hembra Está determinado Por Dios Y tanto el hombre Como la mujer Son portadores De la imagen de Dios O sea La hombría Y la feminidad Tienen que ver Con la imagen de Dios También tiene algo Espiritual ahí ¿Qué es ser La imagen de Dios? Muchas cosas De hecho Hay libros enteros Muy gordos De teología Hablando sobre esta idea Pero para Simplificarlo un poco La imagen de Dios Es Como el ser humano Representa Ciertas cosas De Dios Como refleja Ciertas cosas De Dios Ahí tenemos un original Y tenemos una representación Que no es el original Pero refleja Al original Y Dios puso a la humanidad Para representar Su dominio Su amor Su gobierno Sobre la creación Y para que Al multiplicarse Portadores de la imagen De Dios Llenaran toda la tierra Y la tierra fuera llena De la gloria del Señor Entonces Teniendo la imagen de Dios Los seres humanos Hombre y mujer Tienen la imagen de Dios En dos aspectos Un aspecto Estructural Que vamos a aprender En Génesis 1 Y un aspecto Funcional Que vamos a aprender En Génesis capítulo 2 Vamos con el aspecto Estructural Y es la idea Es importante porque Hoy en día Las ideologías de hoy Ponen a competir A hombres y a mujeres En una competencia De tenemos que hacer Lo mismo Porque si no Entonces eso es Desigualdad Tenemos que hacer Lo mismo Porque entonces Eso es Dominio Pero la Biblia Pero la Biblia Te está diciendo Tu valor No está determinado Por lo que tú haces Sino que está determinado Por quien tú eres Y no tienes que estar Compitiendo Ni estar luchando Unos con otros Pero también Vemos el aspecto Funcional De la imagen de Dios O sea Como fueron creados Diferentes En su forma En su físico En su cerebro En su mente Porque Dios También les dio Roles diferentes O funciones distintas En las que cada uno De manera distinta Refleja aspectos Diferentes De la imagen de Dios En ellos El hombre refleja Unos aspectos De la imagen de Dios De manera especial Y la mujer Otros aspectos De manera especial Por ejemplo El hombre Vemos que Que el Señor Le ha dado Ese privilegio De ser proveedor Protector Y pastor Y líder Y el principal Referente De la masculinidad En toda su expresión Es Jesucristo Y quisiera tomar Al Señor Jesús Para ayudarles A entender A los hombres A los varones Que estamos acá Quien es nuestro Referente Para la hombría El Señor Es mi pastor Y nada me falta El Señor Se encarga De proveerme Todo lo que yo necesito Jesús es el buen pastor Y cuando un hombre Trabaja para proveer Su familia Está reflejando Un aspecto De la imagen De Dios En él De manera especial Eso es para La gloria de Dios ¿Saben? Jesús Es el protector Por excelencia ¿Saben por qué? Porque Jesús El Hijo de Dios Preexistente Y eterno Traspasó los cielos Se introdujo En la creación Vivió una vida Perfecta Y murió En la cruz ¿Saben por qué Murió en la cruz? Para proteger A su esposa La iglesia Para dar su vida Por ella En rescate Por ella Eso es un protector En el máximo sentido Si alguien Habría de morir Para defender A su familia Seríamos nosotros Los varones Que Dios Nos ha llamado a esto Pero también Vemos que Jesús Es el pastor Y el líder Por excelencia Pero no es un liderazgo Miren No es un liderazgo Que es Déspota Que dice Cállate Que aquí mando yo Sino más bien Es algo que muestra Se muestra en amor En servicio Que lava los pies A otros Que entrega la vida Que más que privilegios Implica responsabilidades Y eso es algo hermoso Y como hombres Podemos reflejar Esos aspectos De la imagen De Dios En nosotros Y piensa ahora Cómo se refleja La mujer Esos aspectos De Dios Y lo podemos hacer A través de ser Madres De cuidar Y de nutrir Y de ser Esa ayuda idónea Cuando pensamos En la maternidad Piensa nomás El gran privilegio Que tenemos Nosotras De gestar hijos En nuestro vientre Es increíble Las que hemos sido madres Las que estamos aquí ¿No les ha parecido? Es una experiencia Que uno no puede Ni siquiera describir Es hermoso Y es algo Que el Señor Ha puesto allí Para que podamos Gestar y tenerlos Él quería Que pudiéramos ser madres Y no solamente eso Sino también Dardadoras De la vida Dios está diciendo Yo soy vida Y estoy colocando Allí Mi imagen en ti Para que tú también Des vida Y puedas dar vida A otros también Entonces piensa En lo importante También que eres Mujer tú La maternidad Ser madre Donde das vida Pero no solamente Das vida También nutres A tus hijos Piensa desde que son Pequeños Cuando los teníamos En nuestros brazos Dependían 100% de nosotros Ahora porque tenemos La leche de tarjeta Y se puede conseguir Fácilmente Pero antes Cuando no estaba Era porque el Señor Había dicho Eres tú mamá Que con tus senos Les des Alimento Les puedas Nutrir Les puedas alimentar Dependen 100% de nosotros Porque estamos Porque estamos reflejando La imagen del Señor De dar vida Y fíjense también Con Eva ¿Recuerdan cuál Era el nombre De Eva? La madre De todos los Seres vivientes Y eso también Estaba diciendo Los vivientes Dador De la vida Y eso es la imagen Que nosotros reflejamos Allí Entonces esto es algo Muy valioso Entre los ojos Del Señor Y tenemos que pensarlo bien Porque lamentablemente Hoy en día Se desprecia mucho La maternidad Si eres madre Y no logras tus sueños No logras todo lo que quieres hacer Estás mal Pero ante los ojos Del Señor La maternidad Es algo muy valioso Que no debemos despreciar Porque es madre Porque cuida Porque nutre Y también es ayuda Y don Y si pensamos En la palabra allí Ayuda Podemos ver en la escritura Que viene del vocablo Es ser En el hebreo Y nos está diciendo 21 veces En el antiguo testamento Usando esta palabra Ayuda ¿Y saben a quién Se está refiriendo? A Dios Como ayudador Entonces Nos estamos Reflejando Como Dios es ayudador Y nosotros somos ayuda Pero lamentable Muchas veces creemos Que ayuda es ser inferior Y tenemos que pensar Que entonces Dios es inferior No es inferior Dios mismo Está reflejando Esa ayuda Y nosotras Como mujeres Estamos reflejando Esa imagen de Dios Al ayudar Y si pensamos En idónea Podemos ver allí También en el hebreo Que nos indica Lo opuesto Que es opuesto Porque es diferente Porque es complementario Ya vimos que somos Diferentes Pero el ser ayuda Idónea Es que aunque yo Soy diferente Soy opuesta También soy complementario Entonces es un diseño De parte del Señor Creado Del hombre Y la mujer Miren la imagen Aquí hay un resumen De estos conceptos Varón y hembra Creados a la imagen De Dios En un aspecto De igualdad En valor Pero también En otro aspecto Distintos De manera complementaria Como en esta analogía De la tuerca Y el tornillo Que tienen el mismo material Tienen normalmente El mismo valor Pero que están diseñados Para tener un propósito En común Sin embargo Con formas O distinción Que se complementa Pensar en esto De manera ideal Es hermoso Pero la La verdad es que El mundo Y la hombría De la feminidad Se ha distorsionado Mucho Porque hay tantas luchas Tanta disfunción Porque hay Como que no Las cosas No están tan Tan bonitas Como se ven en Génesis Capítulo 1 Y capítulo 2 Y eso es a causa Del pecado O sea El pecado humano Ha traído disfunción Dolor Y lucha Aún entre el hombre Y la mujer Ha distorsionado También la sexualidad Y es tal Ese conflicto Aún entre hombres Y mujeres Que el Señor Se anticipa A decir Como iba a ser La relación Entre ellos dos En una cierta disputa Dice aquí Génesis 3 16 Y tu deseo Será para tu marido Y él se enseñoreará De ti Yo pensaba en esto Como así que el deseo Como raro esa frase Porque es como si ella Fuera a estar siempre Enamorada de él O como deseándolo Como es esto Pero Cuando uno mira La traducción La nueva traducción Viviente Dice este mismo versículo Y desearás controlar A tu marido Pero él gobernará Sobre ti Entonces Hay una disputa A causa del pecado Una disputa De control Y de gobierno Y de dominio Pecaminoso Entre hombres y mujeres Y ahí el Señor Está describiendo Cómo es que iba a ocurrir El machismo y el feminismo Ninguna de esas dos cosas Está bien Por eso necesitamos Entender el diseño de Dios Y cómo en Cristo Puede ser restaurada Yo no le estoy diciendo Que ustedes lo pueden hacer En sus fuerzas Pero en Cristo Puede ser restaurada Y pueden hallar la gracia Para vivir la hombría Y la feminidad Para la gloria de Dios La siguiente es Enseña padres Y aprende hijos El daño Del mal uso Del sexo Y fíjense Cómo No empezamos Con lo negativo Llevamos Seis puntos atrás Aprendiendo Todo lo positivo Y ahora sí Vamos a ver El mal uso Del sexo Y en este momento En el mundo Nos están bombardeando Con un engaño Y es Sigue Sigue tu corazón 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 Y los que siguieron su corazón Vienen todo lo que ha pasado Divorcios Inmoralidad Niños abandonados Que crecen sin uno de sus padres Algunos huérfanos Otros embarazos no deseados Enfermedad de transmisión sexual Abortos Creo que no puede dar Un consejo más demoníaco Que decirle a una persona Que siga su corazón El Señor en cambio Nos dice Engañoso es el corazón Más que Todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? De hecho del corazón Dice el Señor Jesús De ahí provienen Malos pensamientos Adulterios Fornicaciones Homicidios Hurtos Avaricias Ahora necesitamos Este punto más importante Para cerrar todo Enseña a tus hijos De lo que la gracia Que el Señor Ha dado para ti Y tu hijo Aprende la gracia De nuestro Dios En medio de todas Estas cosas Porque Saben la pregunta Aquí no es Padre Si tus hijos Van a pecar o no La pregunta es Cuando ellos lo hagan ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú cómo vas a responder? Esa es la pregunta Que debes hacerte Que tú Entiendas Que aunque Pasan estas situaciones Mi tarea Como padre Es apuntarles A Cristo Es que yo pueda Tener mis ojos En Jesús Y yo pueda Llevar también A mis hijos A apuntarles A Él Si piensas En tu área sexual Y piensas En cuánta gracia Tú has necesitado De parte del Señor En esa área Para tu vida No creas Que tus hijos Van a necesitar Menos gracia Que la que tú Ya has recibido De parte de Dios Y recuerde que El Evangelio En el Evangelio Hay restauración Hay reconciliación Y cuando El pecado sexual Golpea a nuestra familia Y a nuestra puerta ¿Hacia dónde Debemos apuntarlo? Hacia un arrepentimiento Genuino Y Cuando el pueblo de Israel Se han revelado Contra Dios Y el Señor Les está llamando A través del profeta Él les está diciendo Arrepiéntanse Pero no superficialmente Les está diciendo Rasguen sus corazones Y no sus vestidos Y conviértanse A Jehová Su Dios Si el Señor No fuera quien es Nosotros no tendríamos Ninguna posibilidad Por más de que nos rasguemos Lo que sea Que nos rasgáramos Porque Él es misericordioso Es clemente Porque es tardo Para la ira De grandes misericordia Y que se duele Del castigo Ese es nuestro Dios Y aquí hay personas Que han luchado Con el pecado sexual Pero les quiero decirles Que hay esperanza De parte de Dios De hecho A veces Hemos pecado De una forma Que pensamos Que nuestra vida Está arruinada Que no hay nada Que se pueda hacer Para cambiar eso Que ya metí las patas Hasta el fondo Quizás pensamos Que no se puede Recuperar el tiempo Que no se puede Devolver Esos Esas cosas Pero de alguna forma Que yo no entiendo Pero que Dios Me revela Todos aquellos Que se acercan A Cristo El Señor Puede restituir Aún el tiempo En este caso Para el pueblo Israel les decía Que si ellos Se arrepentían Y se convertían Entonces Él podía restituir Los años Y yo te digo A ti Si tú vienes A Cristo Hoy Hoy puede ser El primer día De toda tu vida Y el Señor Puede restaurar Lo que ha comido La langosta O lo que has Lo que has sido Destruido Por causa de tu pecado Y el juicio Que el Señor Trae al pecado Y fíjate también Que el Señor En Sofonías Nos dice Que por medio De esta situación Que tú estás viviendo El Señor Hará un pueblo Más humilde Él te hará Más humilde Él te hará Más humilde Para Él Y no solamente Te hace humilde En medio de la situación Que estás pasando Sino que te ofrece También esperanza Porque mira lo que dice allí El cual confiará En el nombre de Jehová Vas a aprender a confiar Vas a aprender a confiar En Dios En medio de esta situación Así que Necesitamos Es arrepentirnos Y correr a los brazos De Cristo Porque Él nos va a ser Más humilde Y nos enseñará A que confíes De todo corazón En Él En medio de esta situación Pero mira Como termina la promesa También en el versículo 17 Porque vemos Que nosotros Somos los que cantamos Para Dios Y esta mañana La alabanza Levantábamos las manos A Dios Y cantos a Dios Pero sabes Hay un rincón De la Biblia Donde el Señor Canta Cánticos Y se regocija Con cánticos Hacia nosotros Y es cuando Tenemos esa actitud De humillarnos Delante de Él De arrepentirnos Y mira Y mira lo que dice Él Pues yo en esta área Mira una mujer Y mira una mujer Para codiciarla O a un hombre Para codiciarla Ya cometió Adulterio En su corazón Entonces Finalmente No tenemos nada De que inflar Nuestro pecho Y decir Aquí estamos Super santos Es que aquí Tenemos un gran Salvador Aquí tenemos Un gran Dios Salvador Jesucristo Que ha hecho Lo imposible Por nosotros Así que recordemos Esto Recordemos Que el Evangelio Salva a pecadores Así que no preparemos Una familia Que no necesite A un Salvador Aquí están Las ocho lecciones Y quisiéramos Animarles A que pudiéramos Orar Todos juntos Usted pueda Ponerse de pie Y en algunos De estos puntos El Señor Te ha hablado El Señor Te ha desafiado En cosas A uno de los jóvenes Que están acá También El Señor Les ha estado hablando Y hoy es el día En que Él Les está llamando A tomar decisiones Tomar decisiones De arrepentimiento De confiar En Él Tomar decisiones De seguir sus pasos Y conformarse A la verdad Hoy hemos aprendido Verdad Hay muchas mentiras Rondando en este mundo ¿Saben? Hay muchas voces Hablando ¿Realmente Dios Dijo esto? ¿Tú puedes confiarle A Dios? Y yo te digo Si puedes confiarle A Dios No creas la mentira Si no crees Y no crees la verdad Renueva tu mente Y puedes comprobar La buena voluntad De Dios Que es agradable Y perfecta Quebranta tu vida Y preséntate Como un sacrificio A Dios Un sacrificio vivo Santo y agradable A Dios Gracias Hemos aportado De humillarnos Que confiamos Que confiamos Que confiamos en tus palabras Que confiamos en tus obras Tú lo que nos enseñas Porque tú nos guías Porque tú nos guías Porque tú nos guías a la verdad Porque tú nos enseñas Todas las cosas Queremos orar Por nuestras familias Por nuestros hijos Por nuestros matrimonios Que puedan ser matrimonios Cristo Jesus Amén Amén